Buenos días, vamos a ver hoy la técnica de cómo picar ajo rápidamente. Cogemos una cabeza de ajo y le quitamos la punta. Primero le vamos a quitar la cabeza, puesto que si le quitamos el rabo de primera se nos va a abrir y no vamos a poder quitarle bien. Le quitamos acá bien la cabeza y luego sí le vamos a cortar el rabo. Pues como ven, ya nos quedan todos sueltos y los podemos trabajar. Vamos a pelar primero un ajo, un diente, vamos a hacer la demostración con un diente. Lo que vamos a hacer es partirlo primero por la mitad para poderlo desvenar. Recuerden que la avena del ajo lo partimos acá por la mitad y le quitamos la avena. La avena es muy amargosa y se nos puede dañar cualquier preparación o tomar un sabor amargo. Bueno, entonces para ello le vamos a quitar la avena. Luego lo que vamos a hacer es macerarlos. Acá tengo previamente otros pelados. Entonces los vamos a macerar. Para ello hacemos un golpe seco, aquí así con el cuchillo y lo maceramos. Al hacer esto nos queda un poquito baboso y se nos resbala mucho. Entonces para evitar accidentes lo recomendado por nuestro profesor es ponerle sal. Y así lo podemos empezar a picar. Entonces recuerden siempre lo picamos, siempre deslizando nuestro cuchillo. Recuerden siempre la técnica deslizándolo. Y aquí nos queda una preparación de anjos finamente y muy rápido picado. Esto nos va a ayudar a agilizar tiempo en la cocina para poder adelantar otras preparaciones. Escucharlo. Las cuchillas. Gracias.